Hago parte de una comunidad indígena, resguardo Yurayaco, me encuentro acá especialmente en la institución educativa Yachaycurí. Hago parte y uso del centro digital, como estoy estudiando la carrera universitaria de ingeniería ambiental. Este centro me ha permitido facilitar mucho el desarrollo de cada una de las actividades, ya que estudio en una universidad virtual, que es la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Acá es bueno el internet porque los profesores necesitan hablar con los padres de familia, acá nosotros los niños los necesitamos para hacer las tareas, pues la conexión acá es muy buena. Esta comunidad está muy apartada y pues era muy difícil de que la señal pues llegara hasta acá, pero pues ahora con el internet acá es algo muy diferente y es algo que nos ha ayudado bastante. Me sirve mucho para las clases de sociales, que es donde miramos documentales, que hace parte de historias. Lo que nos significa es como nosotros también de tener esa oportunidad de conocer otras culturas a través de este medio, sin desconocer lo propio de nosotros. Agradecemos por este servicio, por este medio que nos han dado. Mintic, el futuro digital es de todos.